La vida me muevo a mi bando Si tú eres para mí me recorrerá yo Si me muevo a mi lado Creemos lo que quiero que no es mi vida Que no es mi vida Vamos a cantar nuestra canción A mi roja, mi amor, mi sueño y mi corazón A mi corazón que no es mi corazón Como que las cantan las vamos a cantar nuestra canción A mi roja, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor o mi amor Dile por qué no quiere por la vida Si hay maleta no es posible, si junto a tú y yo estamos, porque como una realidad, que buena realidad, vamos a trabajar en el mar, que las muertes muertes en mi interior. En el mar, viviremos juntos nuestro sueño, un poquito de las manos, vamos a trabajar en el mar, que las muertes 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 en mi interior. En el mar, viviremos juntos nuestro sueño, un poquito de las manos, vamos a trabajar en el mar, que las muertes 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 mu Vamos a bailar nuestra nación, que las noches bailen, que el interior. Abriremos juntos nuestros sueños, con el dolor de las manos, que el musical nos da soñar. Vamos a bailar nuestra nación. ¡Ajá! Queremos volver a abrazarnos y escucharnos a los hombres, sintiendo el valor de los seres queridos. Queremos volver a ver a nuestros abuelos para cuidarnos y mimarnos. ¿Sabéis por qué? ¡Porque os queremos muchísimo! Que el día va a la calle, sin portarnos manos, sin distancia, y sentir que estamos una gran familia. Que mi papá y mi mamá no pueda tener nada más, y que pueda vivir en paz. Jugar, correr y saltar, como siempre, disfrutar de ser niños, sin temor a nada. ¡Por eso a los niños, a los niños, a los niños, a los niños! ¡Por eso a los niños, 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 a los niños. Gracias.